1.200 millones de colones se invertirán en cinco caminos en Pérez Celedón por parte del gobierno. Todo esto parte de la inversión contemplada dentro del programa Bitcantonal 2 que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAVI. Las zonas que se intervendrán son Barrio Sinaí, Bajo Dorotea Finca Municipal, Villaligia Los Chiles, Juntas de Pacuara Palmares, Lourdes Los Chiles. Así es, nos da muchísimo gusto realmente que venga para la zona sur. Bueno, como presidenta de la Comisión Brunca me alegra mucho que sea para toda la región. Sin embargo, pues uno siempre se va a alegrar de que sea en Pérez Celedón donde queda una gran parte de esos proyectos. Estas obras son importantes dentro del trabajo que se está realizando en Pérez Celedón y que también cubre la inversión realizada en la Ruta 2 Interamericana Sur, que hoy luce remozada. Bueno, estando nosotros dentro de la zona de más pobreza, realmente yo creo que lo hemos visto en los proyectos de infraestructura que se han hecho en los últimos días. Yo creo que ese es el asunto, tratar de coordinar con el gobierno, con el ministro del MOB y pues tal vez ha sido bueno la relación que he mantenido con ellos y que nos dan ese tipo de inversión para la zona sur. Además, la legisladora tiene en planes el impulso de otros proyectos para el cantón y destacó la relación cercana con el gobierno central. Así es, sí, don Mario siempre está al pendiente, siempre estamos en coordinación con los proyectos que se están haciendo y pues sigo insistiendo que hay proyectos importantes como son los puentes peatonales que tengo pendiente la visita del señor ministro porque no ha podido, se ha presentado una y otra cosa pero yo creo que muy pronto lo vamos a tener acá y que lo que necesitamos es ese compromiso de que él nos diga que sí, máxime que en algún momento pues el señor presidente que se ha portado muy bien con nosotros y en algún momento le dice mira Marieta lo que pide, yo sé que pues a veces es un poco complicado lo hemos logrado con Ruta 2, ahí lo vemos que ya está con, que le falta pues la señalización pero realmente se han portado muy bien, no puedo negarme, el gobierno se ha portado muy bien conmigo. Se esperaría que las próximas semanas se cuente con la visita del ministro de Transportes Rodolfo Méndez Mata para que conozca de cerca las iniciativas que se quieren concretar. Estamos pensando en los puentes acá en la zona de Barrio Boston que es tan necesario un puente, el cruce del UNESCO y Brasilia esos son puentes realmente que necesitamos, aparte de ser peatonal también un puente para transporte de vehículos, para quitar esa presa que hay todos los días acá en Pérez Celedón. La inversión total del Bitcantonal 2 en la región Brunca es de 4.959 millones de colones y tendría que estar listo en este primer semestre de 2020.